Parece que fuera noche, pero no lo es. Este día. ¿Está qué? Lloviendo. Lloviendo. Todas las ventanas están abiertas, todo. Pero el aguacero es descomunal. Lluvia, 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 lluvia. Acuérdense que hoy nos íbamos a la playa y eso. Ya llegó la luz en la Echería. Llegó esta mañana, temprano. Ya le repararon la luz a la gente de la Echería. Y, sí, pero ahora llueve. Iba a llamar para decir que, mira, nosotros vamos. Pero no. O sea, con esta lluvia, ¿para dónde? Mira esta oscuridad. Y sin luz. No hay luz. No hay agua. Bueno, se acaba de ir. Se acaba de ir la luz. Cuando no hay luz, no hay agua. Y, sí, yo estoy llenando aquí. Miren todavía cómo sale el agua, Turis. Miren. Ese es el agua con que nos bañamos. Negra y oscura. Nada que ver. Aquí se acabó lo cristalino y todo. Como se acaba de ir la luz, pues cuando no hay luz, no hay agua. Entonces, yo estoy calentando la comida a la antigüita. Y ahora, después de la lluvia, no podemos ir por ningún lado porque todo está inundado. En serio, hay inundaciones. Mónchame, como si los atranaturales nos persiguieran. No, nada que ver. No, 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 no. Son cosas que, bueno, o sea, Dios proteja a toda la gente. Entonces, es que aquí hay barriadas pobres que son hacia abajo, así como, 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 como hacia abajo, pues así. Imposible. Esta, esta residencia no son de bajada. Bueno, pero si no, imagínate. Aquí no estamos de bajada, sino que estamos en una colinita hacia arriba. Y hay una inundación grave. Entonces, ¿saben? Es como, como difícil. Vamos a jugar aquí, sabelo todo, ¿verdad? Porque ya no. Porque yo no sé todo, siempre gano. A mí me da dolor jugar con estos individuos, de verdad. Ya me da dolor. O sea, es como dejarlo como mucho en pena, pues. Mucho en pena. O sea, así como. Y acabamos de almorzar y el desastre no es normal. No es normal. Sin agua. Si no hay luz, no hay agua. Bueno, ya no había agua. Ya saben nuestros problemas. Que pronto serán. Dame mis pizzas. Entonces, este se llama sabelo todo, ¿verdad? Yo creo que cada país tiene. Tiene esto que está mal puesto, Iván. Ay, si tú ves la respuesta, qué belleza. Mira, si yo veo aquí, veo la respuesta. Si la volteo, veo la respuesta. Mira, yo creo que, mira, mira por aquí que está. Al revés. No, pero bueno. Ajá. Entonces, tú tiras los dados y tienes aquí deportes, arte. No me acuerdo. Geografía, historia. Desde diciembre que nos jugamos esto. Desde diciembre nos jugamos, ¿verdad? Entonces jugamos esto. Siempre nos gusta. Y entonces tienes pizzas. Aquí tienes pedazos de pizzas. Pero todo está en soldado. Ajá. Entonces, cuando tú caes aquí, no en estos. En estos son las preguntas. Pero cuando caes en este grande, ¿verdad? Este, puedes ganar una pizza. ¿Qué es una pizza? Bueno. Pizza que es una mezcla de masa. No, esta es una pizza, Turis. Miren. Esto es una pizza. Unos pedacitos de mini pizza. Mira, ahí no sé si ven, porque casi no hay luz. Pero ahí ves arte. Ah, este es arte. Este es espectáculo. Y este es deporte. Ok. Entonces tú tomas, si tú ganas de aquí. Ah, respondí bien. Una pregunta de ciencia. Pues tomas una pizza de ciencia. Cuando tengas todas estas aquí, o el que tenga más pixitas. Cuando ya te aburras de jugar el juego, porque este juego es eterno, ¿verdad? Sí. Es un juego eterno, ganaste. Totalmente. Tú puedes meterte por aquí, salir para acá. Es un juego eterno. Ustedes ven esto, juegan. Puedes jugar eternamente. Hasta que ganes todas las pizzas. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis categorías. Pero para que tú llegues aquí, cuesta. Cuesta. Cuesta porque tú llegues aquí. Comenzamos, Iván. Y no, Turis, no lo había dicho, porque ayer había cerrado el vlog. Pero tuve pastel. Y bueno, ahorita vamos a comer un pedazo de pastel. No tenemos. No. Miren mi pastel. Qué bonito. Miren qué bello. Qué fastidio. Papá se comió toda la torta. Miren, tarda pero seguro mi pastel. Delicioso. Delicioso. Mmm, cheesecake. Cheesecake. Qué bonito, ¿verdad? Vamos a comer pastel. Pastel. Quiero pastel. Mira. Truco. Igual. ¿Suena más duro? No, no, un poquito más bajo. Más bajo. Ahí se lo. A compartir el pastel. Compartir. Compartir. Creo que en plástico suena más duro. Buster, ven acá, Bustercito. No te ves, Buster. El único que voy a alumbrar es a Buster. El único que voy a apuntar. Porque Buster sí se ve con la luz de... Que entra por la ventana. Que todo... Está cayendo la tarde. Está cayendo la tarde, Tosti. Sí, mi amor. Está cayendo la tarde. Está cayendo la tarde. Llegó la luz, pero tú sabes. Llegó romántica. Llegó. Oh, my God. Baby. 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 Uf. Seguro me están llamando a mí. Miren qué increíble está la luz. Bajita. Así que igual no llegó. Y titila, y titila. Saben que esto lo hice yo con envases, bueno. Con envases de sopa. ¿Y qué es esta noche? Casi nueve horas sin luz. A esto nunca me voy a acostumbrar. No hay luz, no hay agua. Perdí todo un día de trabajo. Ahora quién sabe hasta qué hora voy a trabajar. Porque es difícil, pues. Es difícil porque no sé hasta qué hora. Me toca a mí ahora laborar hasta muy tarde. Entonces, mira, recibí un mensaje de una suscriptora. No, no una suscriptora. Una persona que entró de Colombia. Y que, de verdad, que entró bien desubicada. Este, pensando que yo me estaba burlando de las personas que emigran. Ni siquiera he nombrado a las personas que emigran. Y que yo me burlo y con mi risita y que usé a Dios mal y yo, o sea, ¿cómo les explico? Para todos los que vienen nuevos, que yo sé que están, hay algo que se llama el gozo de Dios. Hay algo, la paz, que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la que vivimos nosotros, mi familia. La cosa es difícil, es difícil. A veces lloro, a veces lloro. Y a veces yo, este, como les dije con estas bromas, estas medidas económicas, de verdad que yo me, 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 me movieron la mata. El corazón, el alma y el espíritu. Porque ya yo sé todo lo que cuestan las cosas. Y para qué alcanza y para qué no alcanza. Este, y de verdad que cuando... Ay, pasan estas cosas y que la gente entra y cree que yo me estoy burlando de algo. Yo no me burlé de nadie. Y ni siquiera ha visto, envió este blog de los que le quité los ceros y asumió que es que yo me burlo. Que la gente se va, que emigra. Entonces yo a todos los que vienen nuevos les voy a decir. La situación en Venezuela depende del estado donde vivas. Les explico. En Caracas no hay agua, en Caracas no hay comida. Es difícil encontrar comida. En Maracaibo no hay luz, no hay agua, no hay comida. Ahí hay estado, acá hay estado, hay estados que tienen comida. Maya, escriba aquí, sí, en Maracaibo hay comida. Aquí todos los supermercados son súper llenos de todo, de todo. Tú quieres buscar leche, leche, hay de todo. La cosa es con qué pagarlo. Vamos a eso. Pero aquí hay de todo. Entonces yo creo que... Hemos aprendido como familia, ¿verdad? Que hay que trabajar. Y así como hay de todo, y yo eso todo no me lo puedo comprar, porque ojalá, bendito sea el Señor, que yo pueda comprar todo lo que yo vea, nosotros vivimos con un presupuesto holgado. Y la situación de este estado es una situación de carros lujosos, de cosas bellas, de yates. Y ustedes han paseado conmigo, yo tengo bicicleta, vivo en un apartamento que Dios me dio, y gloria a Dios, yo venía antes de esto de una cajita de fósforo bien pequeñita, donde no tenía regadera. Aquí mi hijo supo lo que era regadera, que era cepillarse los dientes en un lavamanos. Todo eso mi hijo lo prendió aquí, porque en donde nosotros vivimos nos bañábamos con tobito, y tenemos ya un año viviendo aquí. No ha sido fácil, no ha sido fácil. Pero, nos agarramos de Dios y trabajamos como, bueno, como ahorita que voy a trabajar, quién sabe hasta qué hora. Y esa señora que dijo todas esas cosas, yo la invito, que si estás viendo esto, que veas los vlogs, porque si no ves los vlogs, pues cómo vas a dar la crítica si no has visto nada. Le expliqué, le escribí ahí, le puse ahí, mira, tenemos dos años que no comemos carne. Cuando comemos carne, lo celebramos como si... ¡Ja! Es una fiesta, o sea... Es una situación... peluda, 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 pero nosotros tenemos un Dios. Yo sé que mucha gente está emigrando. Yo hago muchos trabajos. Nosotros tenemos bastantes talentos, o sea, diferentes talentos. Y eso nos ayuda a mantenernos de pie, porque si trabajas un empleo que te paga un sueldo fijo, que lo tenemos también, aparte de trabajar por fuera, tenemos un empleo fijo y tenemos muchos empleos de haciendo cosas, yo hago esto, yo te acomodo esto, yo agarro aquello, ¿saben? Vivimos así, haciendo cientos de cosas. Tipo, tipo gringo. Vivimos, o sea, nosotros somos emigrantes de nuestra propia tierra. Es en serio. Como si nos hubiésemos ido para otro país, pero aquí mismo. Y hacemos de todo. Y así sobrevivimos, y así salimos adelante. Por eso todos hemos tenido así como que la guía de Dios, que mira, para que este trabajito, este trabajito, y a veces salen solos. Y Dios nunca nos ha dejado mal. O sea, cada vez que necesitamos algo, me salió un trabajito de fotografía, me salió, mira, esta, mira, le falló el maquillador a la muchacha, yo la maquillo. O sea, y ahí uno va ganando platica. Para comer, porque en realidad en Venezuela ahorita a todos nos alcanza para la comida. Nosotros no nos alcanza el sueldo para nada, sino para comer. Para medianamente poder, y todos los que viven en Venezuela, levanten la mano y digan, Penny, sí, el sueldo sirve para comer. No sé qué es ropa nueva, no sé qué son zapatos nuevos. Aunque compré unos zapatos, ¿se acuerdan? Esos zapatos chinos que compré, ya se rompieron. Y no podemos comprar cosas de calidad. Y así vivimos esta historia, sí. Y eso no era siempre. Yo tengo unos zapatos bellísimos que casi no quiero usar, unos adidas, pero eso no los puedo usar porque eso los compré yo cuando no estábamos mal. Entonces es malo juzgar a las personas nada más porque viste un video y pensaste que de alguna manera nosotros nos estábamos burlando. Hijos de Dios, vamos a hacer burlar de las desgracias de los demás. Es cierto que todo el mundo se está marchando y nosotros somos, no yo nada más, porque a mí porque me ven en un blog, pero pónganse a pensar las millones de personas que quedamos en Venezuela, que estamos trabajando por este país, por esta nación, que amamos esta tierra y vamos a abrirle el camino de regreso a todos los que se devuelvan cuando termine la pesadilla. Esta pesadilla tiene que terminar algún día, pues. Eso es todo lo que le quería decir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!